Está en nuestra selección para Londres. El Sojo Picadilly Circus Aparte ofrece alojamiento independiente con buisi gratuita en Londres, a poca distancia del Swiss Theater. Todos los apartamentos disponen de cocina completamente equipada con mesa de comida, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, y algunos también incluyen zona de comedor y barra o balcón. El Sojo Picadilly Circus Aparte queda a 100 metros de la avenida Seftesbury, y a poca distancia a pie de Picadilly Circus. Westminster Road es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles. Gracias. 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 Gracias.